... Tiene la palabra la diputada Roxana Nair Reyes. Gracias, señor Presidente. La capacitación obligatoria en perspectiva de género representa un avance no solamente en la lucha contra la violencia hacia la mujer, sino que representa un avance como sociedad. Avanzamos como sociedad en la medida que nuestros funcionarios, los funcionarios de los tres poderes del Estado, están capacitados para afrontar, para asistir, para castigar en su caso, la violencia de género y la violencia hacia la mujer. Quienes en algún momento hemos asistido y hemos defendido a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Sabemos que se desarrolla un periplo donde en principio a veces ha sido difícil conseguir que se reciba siquiera la denuncia. En muchos casos se recibe solamente bajo la forma de una exposición policial y muchas veces son horas en la comisaría, muchas horas sufriendo la revictimización, muchas horas a veces estando incluso junto a sus hijos mientras hacen la denuncia y donde se le pide pruebas acabadas y concluyentes para tomarles la denuncia y para realmente hacer lugar a lo que tendría que haber sido la asistencia de parte del sistema del Estado y de los funcionarios públicos. Pero también sabemos que si las víctimas de violencia sufren la violencia de género, también sufren fuertemente la violencia institucional. Y la violencia institucional no se da solamente cuando se les toma la denuncia, cuando se las recibe en primera instancia, sino también a través de la falta de capacitación de los juzgados de familia y de los juzgados que tienen que recibir las denuncias de violencia. Y esto lo digo porque nuestros juzgados muchas veces no están preparados para todos los tipos de violencia y para entender que no solamente un moretón, no solamente un golpe, indica que hay violencia. Hay violencia física, hay violencia emocional, hay violencia moral, hay violencia económica, hay violencia sexual, hay violencia psicológica. Y nuestros juzgados no están preparados para aceptar y recibir estas circunstancias sin exigir pruebas acabadas de ello y de alguna forma no solamente asesorar, sino contener y además juzgar este tipo de violencias. Mi provincia no es ajena a esta situación y así como hoy estamos hablando del caso Micaela, y estamos hablando de Micaela que fue víctima y que no fue sobreviviente de esta falta de capacitación de los funcionarios en materia de género, en mi provincia también existen víctimas sobrevivientes de esta falta de capacitación de los funcionarios tanto policiales como judiciales como de las oficinas de violencia de género. Y cuando veo este proyecto me acuerdo de Talita, que podría bien ser el nombre que representara esta ley en mi provincia. Talita es una joven que inició una relación a los 18 años y fue víctima de todo tipo de violencia de género, fue secuestrada, fue amenazada con arma blanca, fue violada, fue vejada de las peores formas y no recibió el asesoramiento, no recibió la contención, no recibió siquiera que los médicos la asistieran en el momento en que pudo huir del calvario que significó estar privada de libertad durante varias horas, víctima de quien era su pareja y su victimario en ese momento. Entonces, después de que sufrió esta situación de violencia, el segundo victimario fue el Estado, y fue el Estado en la provincia de Santa Cruz a través de todos sus estamentos, no solamente a través de quienes recibieron la denuncia y le hicieron un pequeño examen a la luz de un teléfono celular, sino que además después la justicia lo caratuló como lesiones leves y hurtó porque le había sacado el celular. Estos son casos emblemáticos, son casos que nos mueven y nos conmueven y que nos obligan a tomar medidas y a tomar políticas de Estado. Mi provincia está gobernada por una mujer y la mayoría del gabinete está integrado por mujeres y en Santa Cruz no hay políticas de género. A tal punto no hay políticas de género que quien maltrató, golpeó a una mujer jubilada y a su abogada fue premiado por la gobernadora de Santa Cruz y tiene un puesto alto en el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Esta persona que golpeó y que maltrató a una mujer jubilada en Santa Cruz, la verdad que me gustaría verlo haciendo la capacitación obligatoria, así que la verdad que espero que la provincia de Santa Cruz adhiera a esta ley tan necesaria para nuestras mujeres, para que no haya más Micaelas, para que no haya más Talitas y para que no haya más tantas mujeres que han sufrido la falta de preparación que tiene el Estado para recibir la situación de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.